Una nueva mañana Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho W con Yandel Pensando en tu olor, tu piel Para mí lo eres todo Quisiera estar siempre a tu lado Oír de todo más Siento en tu mano De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Simplemente lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Por un tiempo Nunca voy a soltarte Escucha Era que yo te lo quería decir Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Nunca voy a soltarte 25 problemas 25 problemas 40 circunstancias Y yo te quiero decir Que tu cuerpo quiero consumir sin discutir Ella me empieza a dirigir Me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida Lo tengo que admitir Quiero estar siempre a tu lado Quiero estar siempre a tu lado Huir de todo mal Solo quiero que yo me de la oportunidad De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Evidentemente tienen magia Tienen la llave de mi corazón en tus manos ¿Quiénes son? W Yandel Víctor Nassi Neki El profesor Dumas W Y Records Señora Te lo tengo que decir Escucha bien Quisiera estar siempre a tu lado Huir de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado Te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensándote Nunca voy a soltarte Baby 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 No Yo no me la paso pensándote No me la paso pensándote Te lo quiero confesar Gracias.